El destino le dio una oportunidad a estos litigantes muy interesantes. Ellos se conocen de mucho tiempo, por razones de la vida, se separaron cuando eran jóvenes, cada cual hizo su vida, y se reencontraron hace poco, y llevan dos años casados, felizmente casados. A él le dieron unos fuertes dolores de cabeza, con otros síntomas fue al médico, y han descubierto que tiene una aneurisma. Él dice que no se va a operar, que lo que le toque vivir, lo va a vivir, y se acabó. Y que la esposa, pues aparentemente no lo está apoyando, y por eso quiere divorciarse. ¿Qué le respondes? Bueno, él viene a pedir una demanda de divorcio contra mí, diciendo que supuestamente me ama. Obviamente a mí no me está demostrando amor. Pues supuestamente no, sí te amo. No me amas, no me amas. Con toda mi alma. Me estás botando de tu vida, me estás botando de tu vida. Siempre te he amado. Bueno, lo que no quiero que sufra a mi lado, doctora, es... Lo que yo le estoy pidiendo a usted, yo le vengo a pedir ayuda psicológica para él. Él necesita superar... Pero yo no quiero, yo no requiero nada. Tienes que superar la muerte de tu madre y de tu hermano. Que me apoyes, entiende eso. Magari, no te... A ver, no te estoy dejando de apoyar, al contrario, ¿sí? Estoy dando toda mi vida, todo lo estoy dando por ti. Y eso es estar a tu lado, estar a... Pero hemos llegado a esto porque no me apoyas en lo que yo quiero. Yo dejé todo en todo. Esto, esto ha llegado a esto, a querer divorciarme para que seas feliz. Estuve 22 años sometida a un muy mal matrimonio donde me maltrataron físicamente, emocionalmente, donde me menospreciaban, ¿sí? Pero yo siempre tenía la idea que tenía que haber en el mundo alguna persona para mí. Una persona buena. Cuando realmente a él lo encontré en una página de internet, nos reencontramos, me dice que me ama, me pide que me case yo con él. Yo decido dejar, dejé mi país, dejé a mis hijos, tengo tres hijos, ¿sí? Y los dejé por venirme al lado de él. Y resulta que ahora que estoy con él, me sale con que no, yo me quiero, yo me dejo morir. Esto es una cobardía. O sea, no es posible. Doctora, eso no estaba en el presupuesto. Estamos viendo fotos de la boda de ustedes. Se acaba todo. Hemos visto, estamos mirando fotos de la boda de ustedes. ¿Qué hacen? ¿Sabes qué? Me vas. Yo me voy. No, perdón. Vete tú a ver qué te encuentras. No es posible. Vamos a pasar al doctor Misael González, a la doctora Vivian González, por favor. ¿Es cobarde él o es un hombre valiente? Es un cobarde, doctora. Es un cobarde. Cuando tiene alguna enfermedad o algo. Porque son retos. Son retos. Y son retos ante Dios. Claro. Están poniendo retos Dios. Claro. Sí, por eso le pido a Dios que me haga el milagro y que muera a tu lado, pero en una forma decente. Tomando una copa de vino en París. Doctor, perdóneme ante todo, porque yo aquí, hablando de los aneurismas, pues, dije quizás una barra basada. No. Pero. Lo dije muy bien. Bueno. Hablemos entonces un poco más médicamente. El aneurisma cerebral, lo que sí vamos a decir, que no es una vena, es una arteria. Es arteria. Las arterias llevan la sangre a la circulación periférica y las venas las recogen. Entonces, eso es por la razón por la que se abren, se rompen, porque el latido, es decir, la circulación arterial es pulsátil. Y de ahí se mide la presión arterial y generalmente en pacientes que hacen hipertensión o a ciertas edades, como las presiones arteriales van subiendo o suben ante cambios emocionales, un aneurisma se puede ir dilatando o un vaso se puede ir dilatando, disecando y abrirse y romperse súbitamente. ¿Usted pudo ver las placas de los rayos XS? Sí, se las quiero mostrar. Ahí hay una tomografía. Eso que está viendo es una tomografía en el centro, donde estarían los ventrículos, del lado de la izquierda. Es que las tomografías se leen. Ahí hay otra lesión, no sé si la puede ver. No tengo cómo apuntarle. Apuntarle, pero delante. Ahí está lo que es la arteria cerebral anterior y ahí hay un vasito que está dilatado. Ahí, como hay contraste con una tomografía, con contraste intravenoso, lo que usted está viendo, el puntito blanco del medio, que tiene 3, 4 centímetros, puede perfectamente ser el simbolismo de lo que es la... El aneurisma. El aneurisma. Ok. Ese vasito, en realidad, como bien dijo la señora, inicialmente no tiene ningún síntoma porque el vaso está ahí. En la medida que se va dilatando, creciendo, puede dar dolor de cabezas. A veces eso es el síntoma, pero desafortunadamente la mayoría de los aneurismas se rompen espontáneamente, pacientes que están bien y aparecen en el piso. Y es más común en la mujer que en el hombre, inclusive. Aunque yo conozco un chico que murió a los 10 años de un aneurisma cerebral. A los 10 años en la escuela fue un evento horripilante cuando ella era pequeña. Pues continuamos con el caso de Johnny Magali, un matrimonio que se aman. Y él está aquí pidiéndole el divorcio a su esposa porque se ha descubierto que él tiene un aneurisma cerebral, requiere una operación de inmediato o vivir en la incertidumbre de que la muerte puede llegar en cualquier momento. ¿Son cobardes los hombres, doctora? O esto no tiene que ver con hombre y mujer, esto tiene que ver con la mala experiencia que él ha pasado con su familia. Yo pienso que las experiencias previas, por supuesto, pues han determinado su forma de pensar y su conducta. Es peligroso definitivamente, yo creo que lo más importante es que él se documente bien, que le haya pasado a sus familiares, pues no significa que también le tenga que pasar a la madre. Le vaya a pasar a la madre con toda una nueva tecnología que se está utilizando. O sea que... ¿Hay una nueva tecnología en esta operación? Sí, en este momento hay muchas cirugías, si el aneurisma está profundo es muy difícil accesarlo y llegar por una cranotomía, pero hay una embolectomía, que es un tratamiento que se hace donde se trombosa esa arteria y justamente ya eso para la posibilidad de que eso pueda volver a sangrar. ¿Se beneficiaría él de un tratamiento psicológico para quizás fortalecerse o cambiar su manera de pensar? Definitivamente que sí. Perdón, doctora, yo estuve en tratamientos psicológicos con mis familiares, acompañé... Hace ocho años, no es lo mismo que ahorita y que te está pasando a ti. Y como dice el doctor, todo lo que está diciendo estaba ya informada. Te está pasando a ti y me está pasando a mí, te está pasando a mi vida también. Entonces resulta que aquí mi bella mujer no entiende que no quiero tratarme eso, no me interesa. No es que no entienda lo que quiero es vivir contigo. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe en algo? ¿Crees en algo? ¿Tienes alguna fe? Tengo mucha fe en que siga vivo así. Esa es la fe. Esa es mi fe. ¿Pero no crees en Dios? Sí, creo en Dios. Ella dice que no creo en Dios porque no me quiero operar, pero yo no veo que tenga que ver eso. Yo sé que las manos de Dios, busca muchos caminos Dios para ayudar. También entonces busco este camino para hacer esto. Ok. Porque si Dios lo hizo, también me lo hizo Dios. Bueno, vamos a hacer algo. Gracias. 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 Gracias.